¿Vos te crees que no puedo? ¿Vos te crees que no puedo? Me estás cansando con tu bur... Ay... ¿Cómo se dice? Bru... 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 ¡Ah! Bravuconadita eso, con tu bravuconadita Te haces el bravuconcito, no me salía la palabra, cucú Es que me ponés tan nerviosa Queriéndome morder, mira cómo muerdo a mi mamá Bravuconadita Basta, ¿te crees que no puedo luchar con vos? ¿Te crees que no estoy trabajando, cucú? Te voy a poner una computadorita, vos Para que con tus patitas Hagas todo lo que hace mamá también Así te entretenes un poco ¿Sabías que hay una pedita que usa la computadora? Y vos no, cucú Vos lo único que sabés es morder y morder a la mamá Basta, terminado ¡Chao! 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 Gracias.